Música Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Vladimir a la Una Hoy estamos dos Villegas acá en Globovisión Ernesto Villegas, bienvenido, ¿cómo te va? Gracias Vladimir, muy bien, excelente Un placer tenerte por aquí nuevamente después de tiempo que no venías por este programa Bueno, hoy vamos a tener un programa, vamos a tratar de que sea lo más dinámico posible Apelando a algo que vi en televisión, que me parece bien interesante Nuestra etiqueta en el día de hoy, dos Villegas en Vladimir a la Una Dos con el número dos, para que ustedes puedan escribir sus opiniones y comentarios Bueno Ernesto, como algo que yo vi por allí, yo te tengo una serie de preguntas Y entonces, no sé si tú conoces esta dinámica Pero bueno, vamos a tratar de que tú escojas algunas de estas preguntas Las vamos a ir haciendo en el transcurso del programa Vas a escoger, si se quiere, las siete primeras preguntas Y después la audiencia, como hacen por allí en otro programa Nos ocuparemos de que la audiencia pida las otras, ¿verdad? Así que bueno, tenemos estas diez preguntas por aquí Vamos a ver si por aquí, por aquí está la octava Aquí está la novena Y la décima sinfonía de Beethoven Aquí está, diez preguntas para Ernesto Villegas, ¿verdad? Tú vas a escoger cuáles quieres Perfecto Bueno Vladimir, primero quiero darte las gracias por la invitación Así es Y a ustedes, amigas y amigos, por recibirnos Así es Creo que hay una gran expectativa por este programa Por el programa, así es Cosa que, digamos, no debería No, no tiene nada de novedoso Pero, digamos, mucho asidero Porque nosotros además tenemos una relación personal Personal extraordinaria Completamente fluida, así es Cotidiana, este, amorosa Así es Y nada de raro tenía que tener el que de dos hermanos se encuentren Así es Partiendo del reconocimiento de su diferencia Así es, eso lo importa Porque ni aquí yo vine a convencerte a ti Y estoy seguro de que tú tampoco me vas a convencer a mí de nada Haremos el intento, pero Creo que sí podemos hacer No, creo, fíjate tú Intento de conversar Creo que puede ser una ocasión propicia Para allanar el camino Despejar el camino un poco Hacia una necesidad nacional Que es el diálogo Estoy de acuerdo contigo Yo creo que desde el amor Desde el reconocimiento De las diferencias Nosotros podemos allanar el camino hacia eso Y te tengo una frase En la que yo creo Para mí Nuestro contragolpe Es el diálogo Para mí La manera de despejar Los escenarios de violencia Y sobre todo los planes Cartas escondidas De aquellos que quieren un desenlace Fuera de la constitución bolivariana En un escenario Rechazado por la abrumadora La mayoría de los venezolanos Es el diálogo De modo que el contragolpe Es el diálogo De acuerdo contigo En cuanto a que El diálogo es importante No sé si pudiéramos hablar De contragolpe Golpe Pero en todo caso Prefiero que primero Escojamos las preguntas Y luego Entremos en la dinámica del programa Escoge de esas 10 preguntas Las 7 que tú consideres Perfecto Que te gustan 9 4 Así es El número 9 por aquí 8 7 Así es Pásamela Yo la voy mostrando 6 Aquí están la 4 Y la 3 La 8 La 7 Exactamente La 6 Y la 3 Falta una Después que respondamos eso Falta una porque son 10 Puedo yo Exactamente Después que la respondamos Hacer algo que quiero hacer Pero eso Pero me adelanto Te regalo este libro Así es Ya ok Te agradezco mucho Mi último libro Golpe Bajo Golpe Bajo Tú fuiste embajador en Brasil De modo que puedes leer Las páginas pares Y las impares Porque está escrito en portugués Y en castellano Te agradezco mucho el regalo Bueno el libro Golpe Bajo Escrito por Ernesto Villegas Me lo voy a leer Tanto en español Como en portugués Y te traje 3 Vladimir Ajá Que le quiero regalar a tu audiencia Ah bueno perfecto Busquen ustedes el mecanismo aquí A través de una rifa Un mecanismo de participación El que llame primero El que adivine Ahí lo decidiremos en el camino Perfecto Digamos Cualquier cosa Cualquier cosa puede acceder a esos 3 libros Se lo agradecemos Si ustedes están interesados en adquirirlo Pueden buscar en Instagram La dirección de la editorial Nosotros Mismos Que es un nuevo sello editorial Que está impulsándose Que es Editorial Nosotros Mismos A través del Instagram Perfecto Bueno Ernesto Vamos a arrancar nuestro diálogo Con el siguiente video Que yo quiero que vean Las 3 preguntas Que va a escoger la audiencia Están entre La 10, la 2 Y la 5 Ahora vamos a ver un video Que seguramente ustedes lo vieron Pero vamos a reponerlo Para que Ernesto Toque un comentario inicial Y así entrar en calor En la entrevista Porque De eso se trata Como modelo de abastecimiento Producción Y como modelo comunicacional A construir Vamos a darle la palabra A Ernesto Que se sentó A descansar un ratito No sé por qué Abusadorcito Para que Ernesto Nos comente Ernesto Nos comente Este libro Bueno Tan interesante Tan histórico Con documentos oficiales De los Estados Unidos Ernesto Villegas Por la Un aplauso Gracias Gracias Señor presidente Bueno Como usted mencionó Mi hermano Vladimir Su compañero de clases Allá en el José Ábalos del Valle Yo debo decir Que a él le debo Entre otras cosas La sensibilidad Frente de estos temas Ah que bueno Cualquier diferencia Ojalá se sensibilice otra vez No sé Rodear de fascistas Disfrazados Dice Alberto Además que es su amigo Miren Bueno Así Se refirió A este Individuo Que está aquí sentado El presidente De la república Nicolás Maduro Ya yo tuve la oportunidad De responder Ya yo dije básicamente Lo que tenía que decir Al respecto Pero me gustaría Compartir contigo Y la audiencia El análisis De esta Si Lo primero que quiero decir Que hicieron toda una tele No vela con eso Porque fíjate tú Como es el dominio hoy De las llamadas Redes sociales Que te construyen Una versión de un hecho Y la gente de pronto Ve el video Y no encuentra Lo que está en el título De Digamos De la supuesta noticia Pero igual El título queda Ahí dijeron Que habíamos tenido Un contrapunteo El presidente El que ve ese video Se da cuenta Que no hubo ningún contrapunteo Yo lo que hice fue Digamos Reivindicar Que mi sensibilidad Frente a estos temas Mira yo Estaba en ese momento Iba a proceder A darle lectura A algunos pasajes De este libro Salvador Allende Como la Casa Blanca Provocó su muerte De Patricia Verdugo Periodista chilena Y este libro Pinochet Los archivos secretos De Peter Conbleu Un estadounidense Que Trabajó Ambos libros Trabajan Una cantidad De documentos secretos Del departamento de estado Y de la agencia central De inteligencia Y del gobierno De los Estados Unidos Que revelan Que toda la situación Que se presentó En el Chile De Allende No fue por efecto De las políticas De Allende Sino todo un plan macabro Para destruir La economía chilena Y en general Para dar el golpe De estado contra Allende Y yo reivindico Que la sensibilidad Que yo tengo Frente a estos temas Nacen en buena medida En nuestra relación Yo le digo Al presidente allí Yo a él le debo Entre otras cosas Esa sensibilidad Y yo me acuerdo Vladimir A mí me marcó mucho Cuando tú Siendo dirigente De la Junta Comunista De Venezuela Me llevaste Un cierto día Canta Claro La sede del Partido Comunista Y me pusiste A ver allí Un Betamax Un VHS Con otros militantes De la Juventud Comunista Yo nunca fui militante De la Juventud Tú sí Pero me llevaste A esa reunión En la que Se mostraba La guerra en El Salvador El conflicto armado En El Salvador Y esas imágenes Impactaron a aquel chamo Que era yo Creo que tendría 10, 12 años Y esa imagen Del conflicto armado En El Salvador Fue definitiva Para crear en mí Una sensibilidad Frente a lo que estaba pasando En América Latina Yo quizá un niño De esa edad Desconectaba De su propia realidad Lo que allí veía Pero La conciencia Latinoamericanista Por ejemplo De las luchas De todos los pueblos De América Latina Me nace en buena medida De esa De esa experiencia Yo sentí como mía La lucha del pueblo salvadoreño Y en lo adelante En mi propia juventud Crecí Con referencias A tu Actividad política A mí me impactó mucho La noche que Tocaron la puerta En nuestra casa En coche Para decirnos Se llevaron presos Al nene Así le decimos cariñosamente A Vladimir Le tengo ese tubazo Y bueno ¿Por qué se lo llevaron preso? Porque estaba pintando Un spray Una expresión Ahí abajo El imperialismo No terminó el imperialismo Porque lo llevó La policía metropolitana Se lo llevó preso Y la angustia De mi vieja Salir a buscar A su chamo Menor de edad Que se lo llevó preso Por pintar Con un spray Una pinta Bueno Esas vivencias A mí me tocaron Muy de cerca Y en buena medida Lo que yo soy Hoy te lo debo a ti Como se lo debo A toda nuestra familia Que somos muy unidos Independientemente De las diferencias políticas Que en un momento dado De la vida Podemos tener Yo reivindico Esa Esa integralidad A mí me impactó Mucho Por cierto Por ejemplo Fíjate tú La paradoja Cuando yo estudié En la escuela técnica De coche Bueno Quizá mis condiciones Fueron distintas Las condiciones De nuestra familia Para ese momento Y Mi promedio De notas Era Digamos Suficiente Para presentar La prueba De actitud académica Y obtener un cupo Como en efecto Lo obtuve por esa vida En la Universidad Central De Venezuela Pero no podré olvidar Que para tú Poder obtener Ese mismo cupo En esa misma universidad Tuviste que secuestrar Al decano De la facultad De ingeniería En la UCB Que tuviste que militar En el comité De bachiller sin cupo Que aquí En este país Tan hermoso Que teníamos Supuestamente Un profesional Como Vladimir Villegas Que lo es hoy Tuvo que incurrir En eso Movilizarse Para poder Acceder a la universidad Todas esas cosas Me impactaron a mí Y todas esas cosas Cuando yo las veo Combatidas En el tiempo De Chávez Siento que te reivindican También en tus luchas Siento que hoy Cuando hay Decenas de miles De estudiantes universitarios Que tienen acceso A la educación universitaria Siento que están reivindicando También las luchas De aquel Vladimir Villegas Que se quedó pegado En mi corazón Bueno Tenemos que hacer una pausa Ernesto Para continuar conversando Sobre ese tema Y nuestro Instagram Y nuestro Twitter Arroba Vladimir a la una Guión bajo GB Y nuestra etiqueta Dos Villegas En Vladimir a la una El lenguaje En la política El calificativo En la política Es un tema Que yo creo Que debemos abordar Y sobre todo El lenguaje presidencial Vamos a hacer la pausa Ya venimos con Ernesto Villegas Música Música Gracias por ver el video.